Hola, hola que tal, hoy nos encontramos en un nuevo video, ahorita voy cruzándome en la calle, aquí en Sollapango, este video es de bendición, este video es de bendición pues, este, gracias allí a la suscriptora María Palacio, ella me mandó una bendición y pues, hola que tal, ya la voy a sacar a Natel, mira que la Andrea va a salir en la calle, yo ahora la vi así y yo dije, era la Andrea, y ella así, ya ni se conoce bien, ya ni se conoce bien mal, bueno pues, miren que allí me acabo de encontrar a una amiga con su hija, ella va a salir en la tele le digo yo, ay no, es que ellas me siguen, gracias porque son lindas personas que me siguen, pero no les gusta salir en cámara, les da pena, y pues, ahorita van a ver en que ocupo esa bendición, gracias a María Palacio, este, que Dios le multiplique grandemente, por ese buen corazón, porque yo sé que también es un esfuerzo, cuando los suscriptores mandan bendición, no es que decir, ay que solo porque lo mandan así, porque digamos, tengan así el gran dinero, no, todo requiere un esfuerzo, son las que mandan sus bendiciones, lo hacen con cariño y con esfuerzo, aquí ya vamos cruzando la calle, está temprano, ¿saben por qué?, porque acabo de dejar a mis hijos en el colegio, son las 7 de la mañana, así se ve a los alrededores del mercado de Soyapango, no sé que tanto pueda grabar adentro, porque lo que voy a comprar son frutas y verduras, aquí en el mercado de Soyapango, con esa bendición, pero no sé exactamente si, si me van a dejar, este, que grave, hoy es el día de la cruz, mis hijos iban bien contentos, porque les tomó, llevaron frutas, para repartir allí con los compañeros, voy a hablar rápido aquí, porque está la canción y no quiero que me de copierre, vamos a empezar aquí a comprar las verduras, miren, aquí venden verduras fresas, ráncamelo, que no va para arriba, vean las chinas, como las chinas, los dólares, miren, las chinas, miren, aquí venden verduras fresas, bastante, y frutas frescas, que bonito, y que vamos a comprar, yo quiero hacer una sopa de pollitos, vamos a ir a buscar donde están los pollitos, y vamos a comprar chile verde también, buenas, a como tiene la bolsita de chile, regálame dos coras, y de zanahoria, me regaló una cora de zanahoria, permítame, voy haciendo un video, perdón, pero más gente, porque, aquí el señor está ocupadito, y me va a tocar a mí, que vale la lechuga? un dólar, un dólar, un dólar, y le voy a agarrar las zanahoria, y las dos bolsitas de chile, ¿cuánto sale ahí? una lechuga, sí, una lechuga, la cebolla, ¿cómo la tiene? mejor la bolsita, la trae, para echarla, mi amistad, pero no, mi amareza, policial, no se me vea, es oscuro, dice, ya va a ver, yo no lo veo, ya va a ver, vaya amor, gracias, gracias, bueno pues, aquí vamos, ya le compré ahí al señor, estaba algo serio, porque él está ocupadito, está ocupadito, me dice que agarre las frutas, pero con las mismas, no le gusta, con la mayoría, pero bueno, aquí vamos, vamos a comprar, vamos a comprar, aguacatitos, tomate, rabanito, no fregué, no está grande, voy a la pelé, ¿cómo tiene el rabano? a 35, regálame un, sí, por favor, miren qué bonito, este rabanito, miren qué bonito, este rabanito, aquí vengan a comprarle a la muchacha, miren, gracias, y bien fresca está a la vez, miren, ¿cuánto me vas a dar? muy mayor, ahorita voy a ver, ¿cómo? gracias, muy amables, que nos podamos, 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 pero un buen chococín, está franquecito todo, vamos a ver, nos viene muy, no se muestra, regáleme un dólar de limones, gracias, gracias, miren que tenés, gracias, mi mamá, gracias, 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 Ando buscándolos Vamos a detener un poquito Porque tengo que meter Las cosas Ya me estoy contando Ahí está Nación Aquí a ver Unos platanitos Qué bonito Aquí pueden venir Aquí hasta el punche Y bien barato Bien cómodo Las pescaditas Las yuquitas Aquí es donde compro yo las yuca Una de ellas Las tienen bien frescas Bueno Regaléme un dólar de yuca Pero ya partidita Y uno de elote Y una de tres aquí Las verduritas La yuca es súper blandita Súper blandita Y a qué hora se ponen ya ustedes Desde las seis y media Vengan aquí a comprarle a ella Que ella siempre le compraba Porque venden verduras Ajá Y bien frescas Bien frescas Para hacer la sopita de red Para hacer la sopita de red Le sale una cincuenta Para cincuenta Lo tengo Lo va a llevar yuca hoy chula De la misma Y voy a llevar un dólar de plátano Y los tomates ¿Cómo son? ¿Dólares? Mamá Voy a querer uno ¡Ale, tamale! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero bien! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Van! ¡Pase, como que dice el papón! ¡Vamos a regresar! ¿Estamos en basura? Sí, señor Ahí estamos en el lugar ¡Pase, me van! 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 Quiero un dólar de plátano Ven, ¿cuál es? Este, ven Y quiero un dólar de, de tomate Ajá Y eche el dólar de tomate Ven Un dólar de tomate Cuatro A mi favor, creo que me mete aquí Gracias, mi amable Me ha regalado A mí, ¿qué meten? Ya se lo pago Gracias, mi amable Y ya Y ya Y el cargán Gracias Gracias, muy amable Muchas gracias Gracias Bueno, aquí vamos a comprar el pollito ¿Cómo tiene la pechuguita? ¿Segálenme dos libras de pechuga? Vamos a comprar pechuguita aquí Gracias, mi amable ¿A dónde pago? Ahí, va. ¿Dos libros de pechuga, pa? Los cincuenta. ¿Perdón? Los cincuenta, ¿no? Los cincuenta, ¿no? Miren, aquí vienen el pescadito fresco y el camarón fresco. Sí. Fíjame qué rico el pescado. Fíjame qué rico el pescado. Fíjame qué rico, aquí está la venta de pescados. Sí, el coque de un chico. Ah, y aquí también, miren, ven el pescadito, miren qué rico. Pescado fresco. Filete también de pescado. Y para que compren también, para hacer pescaditas frutas. Ahí los grifollitos, ya están bañadas. No lo cambiaste. No lo cambiaste. Gracias, muy amable. Miren, vamos a preguntar aquí. Ah, ¿cómo tiene el frijol desenvainado? Es que dos cincuenta la libra. Deme una libra, a ver. Miren, voy a comprar una de estas, miren qué rico. Y a esta le voy a echar los elotes, la yuca, la zanahoria. ¿Qué más le he hecho? Así, ¿verdad? Pipián y whisky, me falta comprar. Usted no tiene aquí, ¿verdad? No, ese no le tengo. Ah, va. Y ahí me hace el favor. Bueno. Ahí está. Hombre, gente. Llevo como a ver cuántas libras de aquí. Miren lo que es el frijolito desenvainado. Esto está en media hora, va usted. Sí. Ajá. Gracias, muy amable. Miren. Me falta el. Pipián. Vaya, mire mejor. Ya, ya me agradó usted. Ya me agradó. Ay, no, pues sí. Yo quiero salir a ver. Verdad, mi broma. Véngala. Aquí, visítela. ¿Cómo llama su puesto? No tiene nombre. No tiene nombre, pero miren. Aquí la pueden buscar. A la esquina de... Es que como es Cruz calle, va aquí. Ya este pedacito de la hay detrás. ¿Y ese es? Vuestro de. Vuestro de. Ah, esa es la que se le echa al frijol de. Al frijol de. Al de ese. Ah. Vaya, ya ven. Voy a llevar, voy a llevar. Y a ustedes, miren. Es que ya llevo de esto, de esto. ¿Para cómo tiene el tomate? A ocho por el dólar. Vaya, le voy a comprar un dólar de tomate. A usted también esto. Ya ven. Le vamos a comprar ahí. Gracias. Mira, ¿cómo tiene usted? Vamos a la libra. Vaya, denme una libra para echarle los frijoles. También a ella, miren. Venganle a comprar a ella también, mirenme. Solo por eso le vamos a dar su lada de tomate. Ay, está bien bonito. Gracias. Miren qué bonita esta es. Ay, me hace el favor de meterme la mano aquí porque es que ya voy bien cargado. Vaya. Eso es gracias. No. Gracias a ustedes que son bien amables. Vaya, gracias. Tomen. Espérenme. Aquí está. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense. Gracias. Gracias. Qué bonitas son ellas. Miren qué bonitos estos. Cuando te tratan así. Qué bonito se siente. Vaya, miren. Ahorita ya solo me resta. ¿Qué vale el melón? Sí. Regáleme un dólar. Vamos a comprar aquí. Tiene fruta. Mirenme. Sí, picadito. Está dulcito, ¿verdad? Para mis hijos. Miren, ya les llevo el menú. Muy. Muy. Yo estoy sacando. A mi favor, créatemelo. No. Qué ven. Ahí está. Menos mal que es de tela y él tira esto. Gracias. Muy amable. Vaya, pues mírenme. Ya casi vamos saliendo y solo me faltan los pipianes. Y... Y el whisky para hacer la sopita, pero no tiene. Ah, sí, aquí tiene whisky la muchacha. ¿Cómo tiene el whisky? Tres. Tres. Regáleme uno. Tengo aquí, miren. ¿Pieres este grande o este pequeño? Eh... No sé cómo sale mejor. Este, ¿mejor? Este, que está ahí. Ajá. Este. Va. Gracias, muy amable. Y aquí voy yo. Va. Gracias. Solo me faltó el pipián, gente. Ya casi voy saliendo de acá. He comprado con la bendición. se me mandaron miren que bonito, en esto a veces las bendiciones y Dios multiplica aquí llevo para hacer mis sopitas y todo aquí hay música gente, tengo que hablar como tiene la papa denme una le vamos a comprar un dólar de papita está bien fresca esta papa miren vengan aquí a comprar está bien fresca la papa también que ellos venden es tan grosa muy bien guardada y lo peor es que hoy voy en bus gente hoy no ando en carro pues ando trabajando así que hoy voy en bus llevo las cosas me hace falta el pipián el pipián me hace falta para la sopita que quiero hacer que voy a hacer voy a hacer sopa de frijoles sopa de frijoles vamos a hacer ahora ay que bonito el gato que bonito pues ya casi fíjense que no hay como le dicen salpicón porque a mi hija le encanta el salpicón la mini hola hola gracias igual bendiciones ay que bonito que lo reconozcan a uno miren me reconocieron aquí en el borracho hay música acá pues les decía que qué bonito que te conozcan ay que se sienten tan agradables tan bonito y ahí es los pipián ay ¿cómo tienen los pipián? un dólar denme uno y los aguacates ¿cómo los tienen? tres por dólar denme un dólar también métamelo aquí porfis que miren como voy de cargada ya miren vengan aquí a comprarle también a ella ajá un dólar sí un dólar de aguacatito denme miren ve que bonito tiene el pipián y el aguacate vengan aquí a comprarle miren qué bonito buena mañana ya se ponen con los médicos métamelo aquí también ay gracias muy amable gracias bendiciones bueno pues ya casi salimos de acá ya del mercado llevo fruta me faltaron solo este guineos ya voy a ver si vienen allí este no los vi fíjense como ando bien emocionada que no me fijé donde estaban los guineos pero ahorita vamos a ver lo de los guineos vengan acá al mercado de soyapango aquí van a hallar todo lo que necesitan y sobre todo que van a hallar las cosas este como les digo frescas aquí van a hallar las frutas frescas las verduras frescas todo fresco van a hallar aquí ahí está va solo nos falta tienen ahí guineo pero no es mucho y a los niños les gusta el guineo de seda y aquí así aquí ya voy saliendo ya este no encontré el guineo de seda después les voy a comprar ahorita les llevo ya el meloncito miren voy bien cargada ahorita me voy a subir al bus uy hoy se voy bien cargada gente allá están vendiendo punches pero es que yo punches no puedo hacer no porque con gusto esperamos voy a subir ahorita el bus ay ya casi llegué a mi casa voy sudada miren gente hoy si voy pero hoy si me ha tocado y estupiste pesa como no tienen idea compré bastantes cosas y perdonen ya ando como ando uy no sé como ni como ni como porque si pesa pero gracias de corazón ahí a María Palacio por esta bendición ya compramos ahí verduras frutas eso vamos a hacer ahora me acabo de bajar del bus me tiembla todo pero ya llegamos miren estoy sudando sudando a chorro porque esto que que llevo pizza como no tienen idea llevo plátano llevo frijoles llevo lechuga llevo tomates bastante tomate papa este libras de pollo melones limones pipianes whisky aguacates melones yuca elote pero zanahoria esto pesa pesa bastante no me acuerdo que otras cositas ah rábanos compré varias cosas gracias gracias porque este es una gran bendición y ahorita vamos a hacer la sopita y todo Dios me le bendiga me lo multiplique ahí a María Palacio y gracias a todos ustedes que se han quedado hasta el final de este video pues yo estoy muy agradecida muy bendecida ahí me reconocieron en Sollapango ahí en el mercado de Sollapango y ahí vengo del mercado de Sollapango primero fui a dejar a mis hijos al colegio me reconocieron ahí me reconocieron este que bonito verdad ya me reconoce la gente ay que están ganas de durar pero ahorita si voy bien sudada voy a enseñar todo lo que compre ay que estupiza pesa pedro no sé si me voy a ver yo pero lo importante es que se vea todo lo que compre perdón perdón vaya miren compre el pollito ah pero esta es la carnita con la que voy a hacer la sopa de frijoles aquí está mírame aquí está ¿qué es? carnita de selo porque voy a hacer los frijoles nuevos con esto aquí están las dos librotas de pechuga que estaba para almuerzo compre aguacate miren que rico a mi me encanta el aguacate me encanta el aguacate miren compre meloncitos compre pipianes miren compre tomate miren miren ahorita está barato el tomate tomatito aquí voy sacándolo esto esto si está caro casi el dólar el buquil compre el buquilito vamos a sacar de acá vamos a ver compre más tomate porque miren de la señora que vieron ahí bien bonita la muchacha allí que este bien amable ellas que querían salir vamos a regresar a comprarle más a ella y a la que vende allí la comidita miren compre papas esta es la papa soloma que por eso miren no aguanto si vieron como ando ahorita porque venía en el bus y no pude grabar primero porque iba bien y en el bus ya casi me iban a aventar por allá y segundo que traía músicos compré plata pues con razón ya no aguantaba porque miren si todo esto pesa pesa todo esto que dice compre la yuca y el agua y perdón la yuca y los elotes miren aquí van ver para hacer eso pesa compre rábanos compre rábanos esto es algo cariñoso 35 centavos yo plante la comprada pero ahí estamos miren estos son los frijolitos de desenvainado recién desenvainado que es que no es que voy a hacer la sopita compre zanahorias este compre limones compre este chiles aquí está miren esta bolsita que bonita compre otra bolsita de chiles y compre la lechuga para hacer la ensalada miren todo esto compre todo esto traía en esta bolsa traía todo miren ya van a ver ahí compre todo eso eso lo traía yo en un solo brazo y por eso ya no aguantaba y con el otro traía el bolsón pero miren en todo eso este yo sé que hoy la economía está algo este elevada verdad lo que es la canasta básica esperemos que regularice me siento bendecida y pues me faltó ahí el aceite y consomé pero ya ahí ya encargué porque mi hermana viene a visitarme la casa y entonces mi hermana me va a traer el aceite y el consomé porque me faltaron eso así que muchas gracias por esta bendición y gracias por haberse quedado hasta el final de este video váyanse al mercado de Soyapango hoy está bien diferente eso es lo que les quería decir la sudada porque es que miren hoy sí me tocó bien pesado y pues ahí perdóname que ando toda sudada porque hoy me tocó súper súper pesado pero me siento bendecida alegre ya vieron ahí cuántas cosas miren de verdad que me admiré yo sola yo sola comprando y grabando y con el bolsón y el otro no voy a dejar la carga que ando toda ceñida porque así me duele y pero hoy está todo bien diferente hoy usted puede caminar a gusto no y miren me metí en todos esos sanjones allí pudieron ver y allí antes pero ni a la esquina de la entrada de Soyapango y ya no podías caminar y más ibas con un teléfono desde ahí Dios salía sin nada pero gracias a Dios que hoy todo está bien diferente gracias a Dios todo eso que hoy el tiempo ha cambiado y pues ahí está la bendición y ahí estamos y pues gracias me siento bien contenta y la muchacha que me saludó me reconocieron como tres personas y como cuando había este música yo yo quitaba el video y después este lo volvía a poner la cámara porque eso da copia y ahí me saludaron tres personas pero una de ellas la logré captar porque yo iba así grabando y me reconoció ay que lindo se siente eso pero que bueno verdad y gracias gracias por quedarse al final de este video si les gustó compártanlo denle like comenten que otros lugares quisieran conocer y pues aquí miren ando despierta desde las cuatro de la madrugada y pues como dicen al que madruga Dios le ayuda porque como mis hijos van a estudiar mi alarma de lunes a viernes suena a las cuatro y treinta de la madrugada todos los días de lunes a viernes perdón de lunes a viernes casi todos los días de la semana de lunes a viernes mi alarma es de cuatro y media de la madrugada en adelante ya la minicoco ya está despierta porque hay que alistar a los niños se tienen que ir al colegio a veces me toca irlos a dejar así como ahora me tocó irlos a dejar nos fuimos en bus los fui a dejar y pues ahí aproveché a hacer el compradito en el mercado y pues gracias a Dios todo bien se les quiere mucho gracias por apoyar con mi video gracias por apoyar mi canal gracias por apoyarme con ese lindo like con esos lindos comentarios gracias por estar aquí siempre conmigo se les quiere muchísimo Dios los bendiga gracias por ver